¡Suscríbete! 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 Porque, primero, el usuario de iPhone es sumamente deseable para la publicidad que vende Facebook. Y, segundo, porque uno no puede pretender estar en la cima de la pirámide y no estar ahí, independientemente del porcentaje de dispositivos, o quizás incluso por el porcentaje de dispositivos. Déjeme, yo le sumo aquí otra con un poco de cifras y es, si usted mira los números de cuánto produce un usuario promedio de Facebook en el mundo, un usuario promedio de Facebook en el mundo produce alrededor de, en el segundo trimestre de 2020, le produjo a Facebook 7 dólares con 5 centavos. Pero si usted coge ese número y no mira el mundo, sino que mira, por ejemplo, Europa o mira Estados Unidos y Canadá, donde el iPhone tiene una participación de mercado mucho mayor a la que hay, digamos en regiones como América Latina, que al final impactan el total, en Estados Unidos un usuario promedio le genera a Facebook 36 dólares con 49 centavos y en Europa 11 dólares con 3 centavos. Entonces, la respuesta complementando la que usted estaba dando es, la razón específica es que a pesar de no tener el 90% del market share, donde sí tiene un market share grande, es en los mercados en donde Facebook produce de verdad sus ingresos. Y la segunda parte es que en números negros, Apple no le está pidiendo a Facebook que cambie una coma de su política, le está pidiendo que les dé a sus usuarios la posibilidad de elegir si se pliegan a esos términos. Y eso es completamente imposible de negar, muy difícil de atacar, completamente defensible para Apple, pero también potencialmente catastrófico para las finanzas de Facebook, que de nuevo lo más molesto de toda esta ecuación es que salga a decir realmente a nosotros no nos impacta porque somos un negocio diversificado, por favor. O sea, esa defensa de la tienda de mamá y papá no se la cree nadie. Y por el otro lado lo que sí vemos es que las dos implementaciones que tienen muy preocupados a Facebook y tienen que ver precisamente con este tema de privacidad, una se dio el lunes pasado y son las nuevas etiquetas de privacidad, que si usted hoy ya actualizó su teléfono, su iPad, etcétera, etcétera, y entra al App Store, usted puede ver la etiqueta de privacidad de Facebook. Y si usted mira las etiquetas de privacidad de muchas aplicaciones, pero después coge la de Facebook, la de Facebook es interminable, es una cosa impresionante. Y la segunda, que es la que más los tiene preocupados, es que es algo que debió haberse implementado también esta semana, si no antes, pero que Facebook y otros publishers y otros advertisers lograron empujar y la gente de Apple lo movió hasta el próximo enero, es una cosa que se llama App Tracking Transparency, Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones, que lo único que hace es lo que usted dijo, en enero cuando usted haga la actualización, le va a salir un letrero que va a decir, Facebook quiere, espérame ver si yo tengo por acá el texto, que yo creo que lo tengo por aquí, denme un segundo lo busco, sí. Entonces dice, Facebook quiere su permiso para poder rastrearlo a través de otras aplicaciones y sitios web de propiedad de otras compañías. Tu data será utilizada para entregarte propaganda o publicidad personalizada. Y a la gente le va a salir un letrero que dice sí o no. Hoy en día, por defecto, en todas las plataformas está el sí. Y la gente no entiende lo que está haciendo. Con esto lo que busca la gente, puede decir, oiga, escoja, si usted quiere darle su información a Facebook, si usted quiere darle su información a Google, hágalo. Y el ejemplo que uno siempre pone es, Google vino en 1998 y nos dijo, oiga, yo le regalo 10 veces más lo que le está regalando TV Cable o el operador que usted tuviera en ese momento, pero usted me deja leerle los correos. Y todos salimos corriendo y dijimos, sí, hágalo, porque me está dando un gran servicio. La pregunta ahora es, pasaron 20, 22 años, a la gente se le olvidó que esto funciona así y Apple quiere hacer este cambio. ¿Qué tanto puede impactar? La gente de Facebook dice que podría impactar el 60% de los ingresos de los pequeños anunciantes. ¿Será que si usted le da la opción a la gente de hacer opt-in, la gente no lo usa? Es la gran pregunta. Yo supongo que hay, porque pues tampoco es una cuestión de satanizar. Hay gente que preferirá que la publicidad que le llegue esté personalizada a sus gustos, a sus intereses. Y hay gente también que preferirá que por el solo hecho de haber buscado un hotel en Cancún no se le llenen todas las páginas que visita la publicidad en Cancún. Entonces, amanecerá y veremos, pero lo cierto es que yo creo que lo que más incomoda a Facebook aquí es que se desnude el grado y el alcance de su sistema de tracking y la importancia que tiene para su modelo de negocios, porque a lo largo de tantas veces que hemos hablado de ellos, de sus demandas, de sus procesos, de sus investigaciones, si algo está claro es que Facebook no tiene el menor interés de cambiar su modelo de negocios que no en vano la ha convertido en una de las empresas más ricas del mundo. Total. Y es que si usted piensa, ¿cuál es el cambio que se pudiera dar? Que Facebook diga, listo, use mi plataforma, no gracias a la publicidad que yo le voy a mostrar, sino pague. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿usted cuánto pagaría por Facebook? ¿Cierto? ¿Y quién pagaría por Facebook? Y seguramente va a haber un grupo de usuarios que dirán... ¿Cuántos planes se están envejeciendo? Claro, es ese comentario, para allá iba yo. Y es, seguramente habrá un grupo de usuarios que decir a pagar, pero cuando usted mira quiénes son los usuarios que de verdad la plataforma quiere tener, que son los usuarios pequeños y jóvenes que no van a pagar por esto y que hoy en día además están en peligro de ser escindidos vía... ¿Cómo se llama? ¿La decisión? Sí, la decisión de Instagram por un lado, la decisión de WhatsApp por el otro, y dejaría usted entonces a los viejitos sentados solos en Facebook. Este es el gran problema. Yo nunca he creído que si se llegara a producir una decisión de seguir a Instagram y a WhatsApp, que todavía está lejanísima, pero incluso si se llegara a producir, mientras eso no cambie el negocio de los datos, Facebook no está realmente amenazada. Google tampoco está amenazada por la posible fractura de sus múltiples compañías. Pero si se toca lo de los datos, sí. Y lo que está haciendo Apple, que de nuevo no es que sea la que tiene más terminales, pero es sin duda una fuerza importante, pues lo que está haciendo sí les afecta a eso. Pretender que no es visible. Sí, y es poner, digamos, entre la espada y la pared de una compañía que, en este momento, como hablábamos al comienzo, pues tiene serios problemas con estados, con la FTC, etcétera, etcétera, y que ahora se suma a una pelea un poco más compleja, una pelea que le puede costar plata y que, según ellos, pudiera llegar a ser nefasta para las operaciones. ¿Cuánto tiempo cree que dure esta pelea, Don Wilson? Yo creo que mucho, sobre todo por lo que hablábamos, Facebook no tiene la opción de retirarse del App Store. Entonces, las cosas van a seguir funcionando más o menos con alguna normalidad, pero sin duda Facebook va a tratar de causarle problemas a Apple en otras arenas. Ya dijo que se va a liar con Epic, lo cual me parece que ensucia la causa de Epic. Total. Y ensucia también la posición de Facebook porque la pelea de Epic y la pelea de Apple son completamente diferentes a la pelea que tiene Facebook. ¿A que ven? Claro. La una es, oiga, usted está violando mi sistema de pagos y estamos en un juicio y nos fuimos a juicio y vamos a esperar. Y la otra es, yo quiero que mis usuarios puedan tener la mayor privacidad posible y puedan tener la mayor información para tomar las decisiones que más les convengan. ¿Y cuál se parece a la posición de Epic? Yo quiero que la gente elija dónde quieren comprar las cosas. De acuerdo. Y por el otro lado Facebook dice, no, yo lo que quiero es poder seguir vendiendo publicidad personalizada, pero sé que si le doy la opción a los usuarios de escoger, no lo van a hacer. Extraño o no. Exactamente. Vio el tweet de Walt Mossberg. Exacto. A mí me sorprendió porque Mossberg está retirado y solo aparece para temas muy específicos y fue muy incisivo con el tweet como diciendo, el ladrón de ladrones, más o menos. No sé. Me llamó mucho la atención porque él me escribe dónde está el tweet de... Walt Mossberg es una leyenda del periodismo tecnológico en Estados Unidos. Es el Wilson Vega de Estados Unidos y dice, el rey del robo de la privacidad está atacando a Apple, el líder de la protección de privacidad. Así, a la yubular, muy, muy impactante me pareció. Creo que es un tema que va a dar de qué hablar. Creo que es un tema además que pega con un par de cosas que hablamos en los últimos dos capítulos de Digital Podcast, al cual los invitamos para que se oigan este final de año y creo que nos dará mucho para hablar el próximo año. Don Wilson, muchas gracias ahí por hacer este video. Esperemos que salga bien y ver si el próximo año hacemos más de estos. Amén. Hasta la próxima. Feliz Navidad y feliz año. Chao, igual.